Sin vos no soy ni seré, más que un montón de nada Nada, demasiado poco, no me alcanza Sin vos no puedo ser, más que un montón de nada Y nada, es demasiado poco y no me alcanza Para ser rápido, vení para acá No me oís mujer, que te estoy llamando No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más Si casi no lo puedo creer Tengo el alma congelada Siempre presentiéndote Mientras pumo y tomo café Sin vos no puedo ver, más que un montón de nada Y nada, que son ruinas Que me aplastan Rápido, vení para acá No me oís mujer, que te estoy llamando No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más